¡Vamos al mambo! Súcribete, activa la campanita Comparte en el video Manuel, reacción Reacción con Manuel Medina Vamos a estar reaccionando a Bullying 47 Den vocero de aquí De la República Dominicana El tema se llama Jana Vamos a ver que trae Bullying, Bullying, Bullying Bullying 47 Dale, dale Bullying Ajá Coño, con mariachi y toda la vaina Oye, ese requinto de esa bachata Coño, Bullying Coño, tiene un toque como romántico Y así que viene Bullying, no jodas Adiós le pedí De rodillas por ti Coño, me sorprendió Bullying ¡Toma! ¡Me sorprendiste! ¡Me encanta! Lo más que bendecido Estoy agradecido Y el motivo es por ti Gracias por existir Eso me hace feliz ¡Bullying es romantiqueo! ¡No lo puedo creer! Para siempre a tu lado Eres lo más deseado Por mami y por mí Tu madre y yo Te soñamos bonita Tu hermana Que vi una hermanita Hoy bien Para que ustedes vean, señores El Bullying es romántico Oye, que bien suena Está forzando Está forzando, bullying Está forzando Está forzando En esa línea se te nota Pero me gusta, mi hermano Vale que me... Eso es cuando sea señorita Y el permiso a tu primera cita Siempre estaré por si me necesitas Juro nunca dejarte solita Crecerás y aún serás mi chiquita Ver que crezca que Dios me permita Mi niña, mi princesa Me besa Te la doy, bullying Está duro el tema Está duro el tema Bullying, bullying Está duro el tema Olvídate de la vaina Está duro Video lindo Canción linda Letras lindas Me encanta, bullying Si te vas Antes de que llegar Ya te podía amar Vamos Yo estoy asustado Con... El tema va muy bonito Una melodía preciosa El video bien chulo Y estoy asustado con bullying Porque va y salta con una jodienda Sigue la canción ahí No la vaya a dañar bullying No salte con una jodienda de esas Que saltan los democeros Los reggaetoneros Sigue la línea No dañe la canción No la dañe, bebé No la dañe Mi niña Llegaste en el momento Mezcífico Gracias, papá Dios por la bendición Es increíble Como una persona Le pueda cambiar la vida A otra En un segundo Te amo, mi niña Porque tú da lo mejor de mí Él es mejor padre Y del mundo Le amo, mi niña Está bullying cantándole a su niña La verdad que así es Así somos La mayoría de los padres ¿No? Queremos lo mejor para nuestros hijos Buscamos la forma de que estén bien Y... Y la cuidamos Los cuidamos Mejor dicho Me gusta el tema bullying Vamos bien No vaya a dañarlo Le amo Le amo Si Tu hermana Quería una hermanita Hoy pienso en cuando sea señorita Y el permiso a tu primera cita Siempre estaré por si me necesitas Ajá Juro nunca dejarte solita Crecerás ya un ser Me gusta bullying Me encanta el video Ese no es el piro ¿Qué está ahí atrás? El de Somo Pueblo Para eso Sí Mi niña Mi princesa Me besita más Antes de que llegar Ya te podía amar Sí Mi niña La belleza Que tanto esperaba No te faltará Nada Aquí está tu papá Con mariachi Trompeta Toda la jodienda Ahí está el nuevo tema Ana de Bullying 47 Me gusta Me gusta la línea Romántica Te la doy bullying Te la comiste Bubaski Oh Bubaski Pero bien Ahí está Ana Bullying 47 Señores Me gusta el tema Me gustó el tema Un tema romántico Siguió la línea No se salió Y eso para que ustedes vean Nadie se esperaba Un tema De esa magnitud Del bullying Y le quedó bien Aplauso bullying Para ti Suscríbanse Aceptan la campanita Compartan el contenido Delegan a me gusta Reacción Como a Normedina Nos vemos en la próxima entrega Bye 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 Ya bye 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 bye